Sin duda, el mundo ha sido testigo de algunos de los actos de violencia más atroces y sin sentido a lo largo de la historia. Lo más inquietante es la total falta de arrepentimiento expresada por algunos de los criminales de renombre a lo largo de sus juicios. Estos criminales mostraron un flagrante desprecio por la vida humana, y sus juicios se caracterizaron por una absoluta falta de empatía. He aquí los siete asesinos más prolíficos que no mostraron ningún remordimiento ante el tribunal. Bonnie O'Neal Este Rastafari es un hombre estadounidense que saltó a la fama tras ser detenido por acabar con la vida de su novia y su hija de nueve años en 2018. El horrible incidente conmocionó a todo el pueblo, y muchas personas se preguntaron cómo alguien podía cometer una atrocidad tan atroz. O'Neal creció en Florida y tuvo una educación difícil. Tenía antecedentes de abuso de sustancias y anteriormente había tenido conflictos con las autoridades. A pesar de estos obstáculos, O'Neal pudo conservar un empleo y mantener a su familia. Por desgracia, algo se rompió en 2018. Su conducta se volvió cada vez más impredecible y su comportamiento cada vez más errático. O'Neal agredió a su novia con un cuchillo y una pistola por la noche, acabando con la vida de ella y de la hija de ambos. Después prendió fuego a su residencia. Posteriormente, O'Neal fue detenido y acusado de asesinato en primer grado por dos cargos. Durante el juicio, se defendió. Las pruebas demostrarán que no vio cómo disparaba a su madre. E hizo acusaciones extravagantes que se consideraron parte de un complot Illuminati de la policía. O'Neal tampoco expresó ningún arrepentimiento por su conducta, afirmando que su novia y su hijo fueron sacrificados por un bien mayor. Preguntó a su hijo ante el tribunal si le había pegado, a lo que su hijo respondió que sí. La falta de remordimiento de O'Neal por sus actos ha tenido un impacto duradero. Sin embargo, su hijo vivirá ahora una vida segura y próspera. Gary Leon Regway Este gordo del que hemos hablado en otros bits, a menudo conocido como el asesino de Green River, es un criminal en serie de Estados Unidos. Fue condenado por acabar con 49 vidas, lo que le convierte en uno de los criminales en serie más buscados de la historia de Estados Unidos. Su vida familiar fue problemática, sus parientes consideraban a su madre controladora y fue testigo de más de un enfrentamiento violento entre sus padres cuando era joven. Gary era disléxico y se retrasó un año en el instituto. Tenía 16 años cuando apuñaló a un joven que sobrevivió al incidente. Grishwa contrajó gonorrea y se enfadó mucho por ello. Esta rabia se avivó aún más al cabo de un año, cuando se acabó su matrimonio. Después de eso, tuvo tres exmujeres y varias novias. Grishwa había sido acusado de varias muertes y había sido trasladado de una celda de máxima seguridad de la prisión del condado de Kinga a un depósito de Airway Heights de nivel mínimo medio de seguridad. Grishwa dijo en la declaración que acompañaba a su declaración de culpabilidad que cometió los crímenes y luego transportó y se deshizo de los cadáveres de las mujeres cerca de Portland para despistar a las autoridades. Ante el tribunal, no mostró remordimiento alguno y siguió diciendo que esa era su carrera. Confesó haber acabado con la vida de 49 mujeres en el estado de Washington entre 1982 y 1998. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de escarcelación en 2003. Eludió la pena de muerte ofreciéndose a revelar información sobre sus crímenes y a ayudar a los detectives a localizar los cadáveres de las víctimas. Michael Swanson Este tipo ha llegado a asociarse con la violencia y la miseria innecesarias. Nació en Iowa en 1993 y padeció problemas de salud mental durante el resto de su vida. A pesar de estos obstáculos, Swanson era intelectualmente brillante. Sin embargo, su carrera potencial se vio truncada cuando, a los 17 años, cometió un doble homicidio. Swanson atracó una tienda de algo une, Iowa, y después disparó y acabó con la vida de dos empleados antes de marcharse. Swanson fue declarado culpable del delito en 2011 y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de escarcelación. No mostró remordimiento alguno por su conducta durante el juicio y la condena, e incluso sonreía en el tribunal. Hizo comentarios desagradables e inapropiados a los familiares de la víctima y mostró una falta total de empatía. Joseph Paul Franklin Este racista fue un delincuente en serie estadounidense conocido a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 por una serie de crímenes. Franklin, que nació el 13 de abril de 1950 en Mobile, Alabama, creció en un entorno difícil y estuvo expuesto al fanatismo y la violencia desde muy joven. Acabó convirtiéndose en un supremacista blanco, y sus acciones estaban motivadas por sus ideas extremistas. El primer crimen conocido de Franklin ocurrió en 1977, cuando disparó y acabó con la vida de dos jóvenes negros estadounidenses en Cincinnati, Ohio. Israel. Posteriormente, se embarcó en una ola de crímenes, dirigidos específicamente contra parejas interraciales e individuos que sospechaba que eran judíos, porque pensaba que los judíos intentaban apoderarse del gobierno. Pensaba que los civiles judíos eran agentes sionistas. El crimen más conocido de Franklin fue un tiroteo en una sinagoga de Skokie, Illinois, en 1980. Durante un bar mitzvah, abrió fuego, acabando con la vida de una persona e hiriendo a otras numerosas. También admitió haber disparado y dejado paralítico al ayudante del creador de películas para adultos Larry Flint en un intento de asesinato de este en 1980. Según tres testigos de los medios de comunicación, Franklin no parecía agonizar. Missouri declaró que emplearía una nueva forma de inyección letal para la ejecución de Franklin debido a la complejidad de sus crímenes y a su falta de remordimientos. Randall Moore Este criminal, más conocido como Bandy, es un convicto que saltó a la fama tras ser detenido por acabar con la vida de su esposa. Moore secuestró, agredió y acabó con la vida de su mujer, de la que estaba separado, en noviembre de 2009, un mes después de que ella solicitara una orden de protección contra él. Moore, acusado de asesinato en primer grado, no mostró remordimiento alguno durante el juicio, afirmando que había acabado con la vida de su esposa en defensa propia. La falta de remordimientos de Moore y su intento de racionalizar su conducta, junto con los hechos presentados ante el tribunal, indicaron que efectivamente cometió un crimen a sangre fría. No siento absolutamente ningún remordimiento por la muerte de Teresa. En estas palabras de Moore provocaron jadeos en algunos momentos de los presentes en la sala. Tommy Lynn Souse Este psicópata, conocido popularmente como asesino de costa a costa, fue un destacado criminal en serie estadounidense que acabó con la vida de muchos inocentes en Estados Unidos. Alrededor de los 7 años, Souse empezó a consumir alcohol de forma habitual de las reservas de provisiones de su abuelo materno. Al cabo de un año, se relacionaba con Will Scark, un hombre adulto que, según Souse, empezó a agredirle. Souse empezó a delinquir cuando aún era un adolescente. Quitó una vida por primera vez cuando solo tenía 18 años, y continuó quitando vidas durante toda su vida adulta. Souse era un vagabundo que viajaba por todo el país con el único propósito de cometer delitos. Sus acciones eran a menudo espontáneas e impredecibles, y se cebaba con personas de distintas edades, colores y sexos. La juerga criminal de Souse se detuvo en 1999, cuando fue detenido en Del Río, Texas, por acabar con la vida de Keline Harris. En una ocasión, Souse sonrió y dijo que la primera vez que cometía los crímenes era un subidón. Souse procedió a levantar sus fechorías y afirmó haber cegado hasta 70 vidas, mientras que el número exacto de víctimas sigue sin conocerse a día de hoy. En Texas, Souse fue finalmente declarado culpable de sus crímenes y condenado a muerte en 2000. También fue acusado de otros delitos en Arizona, California, Florida, Illinois, Kentucky, Missouri, Nevada, Nueva York, Oklahoma, Carolina del Sur y otros lugares. Sin embargo, nunca fue juzgado ni condenado por estos delitos. La historia de Souse sirve para recordar los horrores que pueden infligir los criminales en serie. Sus actos fueron atroces y sin sentido, dejando un camino de destrucción tras de sí. Espero que entiendas este vid, y si quieres más videos como este, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, nos vemos en el video de la pantalla.